amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro en guadalupe llanguyapán estado de méxico mejor conocido como guadalupe de la tierra del sarape y hoy estoy aquí para mostrarles lo que ya son sus tradicionales posadas de enero que se llevan a cabo en este mes inician el 24 y se le celebran al niño enfermerito así es de que si quieren ver acompáñenme esta posada da inicio a las 7 de la noche en la iglesia que se estará llevando a cabo el primer rezo después saldrá a su recorrido estará llegando aquí a esta casa que les mostré y posteriormente se estará haciendo el siguiente rezo así es de que más tarde regresaremos para que yo les pueda enseñar un poquito en qué consiste esta tradicional posada pues amigos se me hizo un poquito tarde ya no pude llegar a la iglesia pero ya estoy aquí y les quiero mostrar cómo se está llevando a cabo esta tradicional posada ahorita como podemos escuchar está el rezo así es de que voy a guardar silencio a la iglesia a la iglesia a la iglesia a la iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están los peregrinos dando su recorrido por toda esta calle que está adornada. Aquí van pasando, los podemos ver. Son unos peregrinos muy pequeñitos. Después de eso estarán regresando a la casa donde está la posada. Y de ahí pues ya prácticamente estará terminando lo que es el rezo. Y de ahí van a repartir la colación. Después de repartir la colación, empezará el baile. Ya aquí los peregrinos ya han entrado a la casa. La gente ya está formada porque aquí se acostumbra a que la gente se forma para que vayan recibiendo su colación. Aquí nos dan antojitos mexicanos. Aquí regalan fruta o cacahuates. Y entonces pues ya la gente sabe que debe de tener el orden. Pues ya casi está por terminar el rezo. Aquí es donde han entrado los peregrinos. Y al fondo está el niño enfermerito que es al que le celebran estas posadas. Y en esta comunidad se celebran las de diciembre. Que son las tradicionales. Y se celebran estas que son de enero. Las de diciembre se celebran al santo niño de Atocha. Y pues en esta ocasión es al niño enfermerito. Ahora estoy en la fila esperando mi turno para que yo les pueda mostrar un poquito más de cerca el niño enfermerito. Este es el nacimiento. Queda muy bonito. Y son unas costumbres y tradiciones muy bonitas. Ahí al fondo ya se alcanza a ver el cuadro del niño enfermerito. Ahora estoy saliendo de donde está la posada. Vamos a un terreno baldío que es donde estarán repartiendo las colaciones. Porque como pueden ver es carretera. La principal está cerrada porque está en construcción. Y ahorita están utilizando esta y pues podría ponerse algo peligroso porque es mucha gente loca. Y así es que vamos. Está muy oscuro. Pero les voy a mostrar un poquito de lo que se pueda ver. Aquí ya está la camioneta en donde están las colaciones. Se están echando unas bombitas. Ahí ya se ven los costales de fruta. Y a los niños les estarán dando sus pelotas. Amigos, así es como se llevó a cabo la primer posada. Las posadas son nueve. De las cuales ocho habrá baile. En otro video ya les estaré mostrando cómo es el cierre de estas posadas. Así es que no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir. No olviden seguirme por Facebook, Instagram y ahora en TikTok. Amigos, porque ustedes de fuerza mayor yo no les pude subir estos videos el día que fueron grabados. Pero aquí se los dejo para que conozcan un poco de estas hermosas y bellas costumbres. Así es que nos vemos en el segundo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!